La revolución debe continuar Y es un apoyo sólido, que nadie se llame engaño, es un apoyo sólido, porque es un apoyo en un campo sobre fuego, no es un apoyo en base a demagogia, a marketing, ustedes no me vieron a mí recorrer un solo municipio, ni ofreciendo mentiras, ni una cuñita que me ponía con una cosita aquí, no sé, lo que hace el marketing fue, que influye, ustedes no me vieron en eso Ustedes se bregatearon allí en la base, casa por casa, barrio por barrio, comunidad por comunidad, y el partido y los partidos y el gran pueblo patriótico Ese es el primer mensaje, muy claro Un segundo mensaje el pueblo nos está diciendo Aprieten la mano Vayan duro No aflojen Continúen la ofensiva económica defendiendo al pueblo Sigan protegiendo No nos dejen solos Ese es un segundo mensaje que está muy claro en la calle Pero también compañeros, no nos confiemos Hay un tercer mensaje también por allí Que vamos descubriendo Que vamos indagando Y vamos procesando Hay un pueblo que dice Que debemos rectificar a fondo Muchas cosas malas que están Acumuladas Errores de burocratismo A fondo Hay que Por eso es la revolución Que hacía referencia el profesor Escarra Y que yo he llamado Que hemos llamado colectivamente La revolución, ustedes saben Tiene una dirección político-militar colectiva Que funciona sobre la base De la tensión de todos los problemas Sobre la base de la fraternidad La solidaridad La confianza mutua Un tercer mensaje por ahí, yo decía Y es el mensaje de la autocrítica De la crítica Pero todos, compañeros Vamos hacia una gran revolución republicana De la nueva ética De la eficiencia A 14 años De este proceso hermoso Que dio como resultado A esta niña Que rige la patria Tenemos que plantearnos Y replantearnos Una nueva fase De una revolución ética De la honestidad pública De la eficiencia Del amor al pueblo No podemos aceptar funcionarios Que no escuchen al pueblo Que no quieran al pueblo Que no le den amor al pueblo Que no sean capaces de entender al pueblo Que no vayan a buscar los problemas Porque el comandante es un amigo Firme en la ternura y la pasión Y sigue los sueños del libertador Los que quieran patria Que vengan conmigo Porque el comandante es un amigo Firme en la ternura y la pasión Y sigue los sueños del libertador Bueno, ahí escuchamos al presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela En la profundización de la reflexión Que viene haciendo desde el mismo día De las elecciones municipales de la semana pasada Pareciera que algunos de los autocriticistas No lo escuchan completo O no les interesa Que el presidente sea quien esté dando La línea Política de la reflexión al país Pareciera que hay otras intenciones por detrás Los autocriticistas Como yo los voy a llamar Para tratar de ser lo más respetuoso posible Se han desatado Yo no voy a hablar de ellos Porque no quiero polemizar con ellos Voy a tratar De dialogar Con uno solo Al que respeto En su planteamiento A todos los respetos En términos personales Como amigos Muchos de ellos Sobre todo por el derecho que tienen A expresarse En este proceso revolucionario Con toda libertad Como lo han estado haciendo Pero me quiero referir en particular A Luigino Brachi Amigo también A quien respeto adicionalmente Porque sé Que su reflexión No es una pose Ni academicista Ni teoricista Sino muy honesta Porque lo conozco Luigino Ha dicho El día de ayer En su cuenta de Facebook Lo siguiente Que hayan pasado Siete días De las elecciones Y aún BTV Esté dedicando Programas completos A analizar las elecciones Y demostrar Que si ganamos Es de verdad Astiante Fastidioso Y aburrido Dice él Alguien debería empezar Analizar Por qué no ganamos En determinados lugares Por qué algunos candidatos Nuestros no recibieron Todo el apoyo Que se merecían Y por qué algunos Candidatos chavistas Pero disidentes Si ganaron A pesar De todo Lo que se hizo Desde el propio partido Para que perdieran La semana pasada El presidente Nicolás Maduro En la tarima En Miraflores Habló de esas causas Esas razones En un análisis Improvisado Pero muy conciso Sobre las primeras impresiones De esto Que está aquí Diciendo Luigino Que No se ha hablado Nosotros habíamos comentado En nuestra primera emisión Hace varias semanas Que la preocupación Que teníamos Sobre esas expresiones Esos llamados A la autocrítica Incluso haciendo acusaciones En muchos casos Destempladas Hay que reconocerlo En otras Con mucho respeto Tenían que asumir La responsabilidad Que se tiene Como comunicadores Del proceso Y quiero referirme Adicionalmente Al texto De Luigino Porque yo leí esto El día de ayer Y apenas a minutos De haberlo publicado Ya tenía 56 personas Del proceso Militantes De la revolución Que están Convalidando El planteamiento De que Se está celebrando En demasía El triunfo Y no se está Supuestamente Analizando Las fallas Esas 56 personas No son intelectuales No son comunicadores Del proceso La idea De la responsabilidad Como comunicadores Parte de La necesaria Comprensión De cuál es El impacto Que causa El mensaje Que uno está emitiendo El impacto Es proporcional Al alcance Del emisor Y yo quiero aquí Y me perdona Luigino Usar Un recurso Didáctico Para ser comprendido Por quienes Están más allá Del ámbito De la reflexión Académica Que no puede ser Asumida Personalmente Cuando uno es Comunicador Del proceso Porque ciertamente Hay que hacer Revisiones Hay que hacer Planteamiento Hay que hacer Debate Hay que profundizar En la autocrítica Pero cuando decimos Con responsabilidad Es porque Ella no puede Necesariamente Tener el mismo Impacto En el ámbito Académico Que tiene En el pueblo En el barrio Que no tiene La misma formación Académica Y no estoy Demeritando con esto A nadie No quiero Mañana crítica Aquí A una suerte De planteamiento Discriminatorio Racista Que yo estuviera Haciendo aquí Con la gente No es ese el sentido Que quiero decir Simplemente Que hay un ataque Del cual es víctima Nuestra población Por parte De los medios De la derecha Por parte De las grandes Corporaciones Por parte Del imperio Norteamericano Como nunca Antes se ha dado Con tanta furia Y tanto salvajismo En contra de la revolución Incluso En el periodo Del gobierno Del comandante Chávez Y entonces Nosotros Tenemos que Dimensionar bien Que esa gente Que está ahí Está siendo Víctima De ese impacto Y que nuestro Mensaje Puede contribuir A reforzarlo Desde nuestras filas Si no cuidamos bien Lo que estamos Nosotros planteando Tiene todo el derecho Luisino A plantear esta queja Nadie se lo está Desconociendo Camarada El asunto es Y es el recurso Didáctico Que quiero utilizar Lo que sucede Por ejemplo En los aviones Con la azafata Muy poca gente Muy poca gente Muy poca gente sabe Lo que sucede En los aviones Con las azafatas ¿Por qué existe Una azafata? No hay ninguna necesidad De la línea aérea De estar invirtiendo Dinero En darle A uno Un pedazo de galleta Y un refresco A la hora del vuelo No hay ninguna razón Para ello Eso es costosísimo ¿Por qué está la azafata Dando cachito Y dando refresco Durante los vuelos? Cualquiera sea el vuelo Cualquiera sea la distancia Este acabando De comer la gente o no Porque la azafata A una gente Que tiene temores Muy grandes A prensiones Muy grandes Andar en un avión Por encima De las alturas Razonables Para el ser humano Y a velocidades Incalculables Inimaginables Para la mayoría De los pasajeros Esa gente Si no ve una referencia De cómo está Llevándose a cabo Con normalidad El vuelo Entonces empieza A exaltarse Se sobresalta Y puede Terminar aquello Un paroxismo colectivo La azafata Tiene la finalidad De transmitir Tranquilidad En la medida En que ella está Paseando Tranquila Con el carrito Si la azafata Pasa corriendo Alándose los pelos Todo el mundo Busca reventar La ventana Para lanzarse Para abajo Porque sin saber Que está sucediendo Hay un mensaje Que se le está comunicando Que si sabe digerir Mentalmente Racionalmente La gente Hasta ahí Por eso la azafata Aunque tiemble El avión Tiene que sonreír Cuando está Repartiendo los refrescos Esa es la razón De la azafata En el vuelo Entonces En el ámbito De la comunicación En un proceso Tan atacado Desde el punto De vista Comunicacional Desde el punto De vista De la derecha Desde el punto De vista De todos los factores Y todas las herramientas Que utiliza el imperio Norteamericano Y la oligarquía Nacional e internacional Contra el proceso Nosotros tenemos Que cuidar Que es lo que vamos A decir Esas 56 personas Que se solidarizaron Con este texto De que no se está Examinando Las fallas Y los defectos Están ya Colocadas En el ámbito De los que deben Haber estado En el proceso De las elecciones También Asumiendo que aquí La revolución Se estaba desviando Hacia el reformismo Porque fue el discurso Que estuvieron diciendo Durante semanas Atentando Contra el postulado Del comandante Chávez El llamado En su hora De esta historia Final De la unidad Por encima De cualquier otra cosa Ah no Ellos tenían que venir A reflexionar Académicamente Sobre Marx Rosa de Luxemburgo Y toda esa gente De hace 200 años Para venir a plantear Aquí En la revolución Que nos trajo Chávez Que es completamente Distinta A todas las demás Revoluciones Y por eso se llama Socialismo Del siglo XXI Y no socialismo De tercera edición O de segunda O quinta edición O reedición socialista Se llama Socialismo Del siglo XXI Porque es un socialismo Del futuro Adecuado A las exigencias A las realidades Y las condiciones Del momento histórico Que nosotros debemos asumir Entonces ¿Qué es lo que propone El camarada Luigino? Que minimicemos Los logros Que exaltemos Los defectos Para ser entonces Buenos revolucionarios Ese es el propósito Pero ese es el discurso De Capriles O no le vamos a dejar Trabajo a ellos A María Corina Y a Capriles Lo dejamos sin discurso Luigino A ellos Lo hacemos nosotros Desde acá La celebración Del triunfo Es el premio Al esfuerzo A lo largo de la historia De la humanidad Ese ha sido El propósito Que estimula La búsqueda Del logro En el ser humano El que se le reconozca Ese triunfo Pero lo más importante De la celebración No es el asunto Del regocijo Carnestolendo No, no es eso Lo que se está haciendo En la revolución Aquí hay un efecto Político Lo que más daño Le ha hecho A la revolución Durante 14 años Y ya lo debía saber Luigino Y todos los autocriticistas Es la percepción Que ha creado la derecha A través de todos estos años Con sus poderosísimas Herramientas comunicacionales De que ellos O son mayoría Sin serlo Ese es el problema Que hemos tenido En todos los procesos electorales Que llega una gente Que le ha vendido Al país A través de todos los medios Sin tener partido político Sino presencia mediática Sin tener capacidad Organizativa popular Sin tener trabajo político En el barrio De ninguna naturaleza Y la gente llega Creyendo que sí Que a lo mejor Aquí se va a ver Si es verdad Que María Corina Tiene más gente Que Chávez Vete la barbaridad Entonces por fin Tenemos la prueba Más contundente En años De que eso Es completamente falso Y lo tenemos que esconder Porque Luigino Le parece que está aburrido Ya de la cantidad De la cantidad de veces Que se ha dicho Que hemos triunfado Lo que necesita La revolución Es estímulo De la militancia Para seguir avanzando El trabajo político Que tenemos que hacer Comprende El que la gente Asimile Políticamente El triunfo Porque eso Es parte fundamental Así lo ha sido A lo largo de la historia En todos los procesos Del ser humano Las batallas Llevaban el cornetín Precisamente Porque eso Era lo que Insuflaba el ánimo La búsqueda Del triunfo Y del logro Se dice Que incluso Las cornetas Nacieron Las trompetas Para darle Majestuosidad A la grandeza De los imperios Entonces nosotros Vamos a ocultar El triunfo Porque Ya pasaron Siete días Esa es una propuesta Irracional En extremo Y me perdona Camarada Pero además Yo quiero ir Al planteamiento De cómo es eso De que La revolución Es imperfecta Si no triunfa Totalmente En 337 elecciones Explíqueme eso Camarada Esta no fue Una elección Donde hubo Un triunfo A medias Como pareciera Que está en el discurso Ese por ahí De que hay que revisarnos Porque no completamos Todo El mapa Nacional Estas fueron 337 elecciones Camarada Usted se le pegó El switch Con la presidencial Eso era lo que quería Capriles con el plebiscito Ese es el discurso De Capriles Particularmente No era una elección Eran 337 Y cuando se examina El mapa Cómo quedó De esas 337 Como lo vamos a ver Ahorita en pantalla Vamos a ratificar Que nosotros Nos corresponde Avanzar Y profundizar En el análisis A partir de este mapa rojo Entonces No sé si lo tengo En pantalla Por favor El mapa Que estoy ahorita Colocando acá Eso que está ahí Es lo que necesita Nuestra militancia Como demostración Irrefutable De que lo que estamos haciendo En lo que estamos militando Es algo de lo que se debe sentir Orgulloso No solo por el planteamiento Teórico Sino por la conquista Por el logro positivo Del trabajo y el esfuerzo El odio que tienen Las filas opositoras Es por la frustración De que nunca ganan Ellos no tienen nada Que celebrar Porque nunca ganan Y están frustrados La militancia revolucionaria Tiene que celebrar Y tiene que celebrar Permanentemente El logro El triunfo Porque además Es un triunfo Contundente Rotundo Eso que estamos viendo No sucede En ninguna parte Del mundo En este momento Incluso En sociedades Como la española Donde se está viniendo Abajo el capitalismo Donde las penurias El hambre El padecimiento El desempleo Las agresiones Del capitalismo Contra la sociedad Son tan profundas Y allá no hay nadie Replanteando el asunto De cómo hacemos Para crear Una nueva fórmula Socialista Para transformar esto Es Venezuela Donde se está dando La búsqueda De la transformación A fondo de la sociedad Y donde se está logrando Somos una referencia No sólo para nuestro elector En función de una alcaldía Somos una referencia Mundial Histórica Que aquí Queda demostrada De manera contundente Estas alcaldías Que ganó la oposición Caben tres veces Y media En lo que obtuvo La revolución Es un logro monumental El que acabamos de tener Entonces hay que celebrarlo Hay que seguir Insistiendo en ello Porque como lo acaba de decir El presidente Nicolás Maduro En el video Que colocamos aquí En la introducción Esto se ha logrado Bajo el fuego cruzado Más férreo Salvaje Brutal Que el capitalismo En este momento Está aplicando Contra Un movimiento revolucionario En el mundo entero Entonces vamos a nosotros Ubicarnos bien En las ideas Que vamos a plantear Como autocrítica ¿Qué es lo que quiere decir El planteamiento De la autocrítica Que estos camaradas Están tratando Una vez más De que se difundan Cada vez Con mayor intensidad Que nosotros Asumamos Que la revolución No tiene nada Que celebrársele Como digo Y que Los Errores Fallas Carencias Omisiones Son lo que determinan La línea política Del gobierno Del presidente Maduro Eso es lo que se está tratando De decir Que es que hay una línea Política De parte Del gobierno Del presidente Maduro En el sentido De no atender La construcción Ese reclamo Sería válido Si esta fuera Una revolución Que no hiciera El trabajo Que tiene que hacer Pero que unos camaradas No atiendan La línea del partido No quiere decir Que esa sea La línea del partido Sino que hay que Seguir trabajando Con más fuerza Y eso es lo que Pidió Chávez Y lo que pidió Nicolás ¿Por qué no Escuchamos al presidente? Pero además ¿Cómo es eso De que nosotros Tenemos que ganar Obligatoriamente Todas las alcaldías Porque si no Este es un proceso Fallido Errático ¿De dónde sale Ese planteamiento? Es decir Si no se triunfa De manera absoluta Entonces No sirve la revolución Con lo cual Se viene abajo La tesis De la transición Este proceso Entonces no va a tener Una transición No habíamos acordado Eso Lo acordamos Con el comandante Chávez Esta no es una Revolución armada Que va a asaltar El poder Por la lucha armada Eso se ha dado En Cuba Luego de 60 años De construcción De un modelo De una ideología De una cultura Política En el pueblo cubano Que hace que Sea razonable Que haya un triunfo En casi el 96 Y el 99% En todos los procesos electorales Que es lo que la derecha Denomina Una dictadura Porque no hay precisamente Otras expresiones Partidistas Simplemente porque La gente no la quiere La gente no está En función de ese modelo De la democracia Pero mientras Diosdado Recorría el país Con toda la dirección Del partido El presidente avanzaba El modelo de saneamiento De la economía Enfrentando a los grandes Poderes del gran capital Mundial Que nos están atacando Enfrentaba la inseguridad Como lo dijo hoy El ministro Rodríguez Torres Para reducir Los índices De violencia Y de criminalidad Con el plan Patria segura Un plan que está Teniendo una efectividad Y que sigue siendo Invisibilizado Por los medios De comunicación De la derecha Para seguir generando La matriz De que aquí No se está haciendo nada Allí estuvo Trabajando permanentemente El presidente Maduro Se destituyeron Y pusieron a la orden De tribunales A más de 280 funcionarios Corruptos Corruptos Eso lo vio todo el país Pero se continuó Con la gran misión Vivienda Venezuela El gobierno de calle La puesta en marcha De los proyectos industriales Que se están adelantando Semanalmente Se está viendo Cómo está creciendo Cómo está avanzando La inversión En nuestro país Pero además de eso De que se está haciendo El trabajo que hay que hacer Es que este proceso Del 8D Es la derrota Absoluta De la derecha En este momento En esta difícil coyuntura Aquí se han creado Las matrices De la dictadura Y la extinción De la democracia Que ellos le venden Al mundo Y la constatación De esa correlación De fuerza En la que es Absoluta mayoría La revolución Pero donde tiene Presencia indiscutible Sin ningún tipo De reclamo La derecha Con la porción De alcaldías Que alcanzó Es la demostración Al mundo entero De que esta es Una democracia Y como lo dice Le azardía a Rangel En su artículo Del día de ayer Es la constatación De que todo cuanto dijo En la elección Del 14 de abril Capriles Radonsky Era mentira Porque este no es Un país de oligofrénicos Que va a ganar El proceso electoral De octubre Va a ganar El proceso electoral De diciembre Donde se obtiene Esa casi absoluta mayoría En las gobernaciones Donde gana Estas elecciones Con esta ventaja Gigantesca Para hacer Este espacio político El que estaba Ahorita En elección El de las alcaldías Y los consejos municipales Y entonces resulta Que el 14 de abril Iba a votar Por Capriles El día El momento Del mayor dolor Chavista De nuestra historia Del mayor apego Al comandante Chávez Iba la gente A votar Después de que se ve Estas cuatro elecciones En una Por el más mediocre Candidato que ha tenido La derecha El más frágil El más lleno De inconsistencias Y errores Eleazar Díaz Arangel Lo está diciendo En su artículo de ayer Los resultados Están a la vista Sus pronósticos De la derecha Por el suelo Si la votación Fue un plebiscito El gran perdedor Fue Enrique Capriles Radonsky Como jefe De campaña nacional El PSUV Y aliados Obtuvieron 5.833.942 votos Contra 4.841.149 De la MUD Casi un millón De diferencia Además de La reflexión Que él hace Sobre el 10% Que tienen Las otras fuerzas Que están Fuera del PSUV Pero que están En el pueblo patriótico Esa sí Y fue una barrida Dice Eleazar Díaz Arangel Por supuesto Estos resultados Aclararon Lo que ocurrió El 14 de abril A quienes tenían Alguna duda Como Ledesma Eso es sumamente Importante Porque no se trataba De una elección De alcaldes Nada más Luigino Se trataba De la salvación De la revolución Porque si perdíamos Esta elección Significaba que Capriles Tenía razón Con lo que dijo Con los infundios Con la mentira Que le vendió al país El 14 de abril Hubiera sido En todo caso Muy difícil Sostener Que teníamos la razón A estas alturas Si eso hubiera sido El resultado Del 8D Con el 8D Además Ya al cierre De esta idea Nos toca resaltar La diferencia Fundamentalísima De concepción Entre modelos De sociedad Que aquí se están Debatiendo Desde hace mucho Rato Y es el que tiene que ver Con esa exaltación De que ellos Obtuvieron Supuestamente triunfo En las grandes ciudades Lo cual es mentira Quien revise Un poco esto Con detenimiento Y por eso tenemos que tomarnos El tiempo que haga falta Para este análisis Verá Que como ha sido histórica La tendencia De la derecha De la oligarquía De la burguesía A través del tiempo Ellos privilegian Son las zonas Donde está El poder adquisitivo De la población Cuando hubo La elección primaria De la derecha Para escoger candidatos A la asamblea nacional Hace tres años Ellos Solamente Abrieron La posibilidad De que votara La gente Sus militantes De la oposición En 15 Circuitos electorales De un total De 87 Como aparece acá Revisemos Revisemos De que se trata Lo que estamos hablando De un proceso De larga data De construcción No es un asunto De una fecha En particular La oposición No ha pasado nunca Del ámbito De los sitios Donde está El alto poder adquisitivo Porque ellos Se deben Y trabajan Para los sectores Pudientes De la sociedad Ellos no trabajan Para los pobres Y eso En este momento Quedó más que claro Ellos lo defienden Ellos Abogan Porque ese Porque ese es el modelo Correcto De sociedad Que no hemos sabido Explicar A lo largo De cientos De miles De horas De comunicación A través De la prensa De los medios Radioeléctricos De los mitines De todo Lo que ha sido El trabajo político No le hemos podido Explicar Con claridad A la gente Lo que está diciendo La elección Del 8D Que esta gente No quiere A pobre Alguno Que es falso Por completo De toda falsedad La supuesta Devoción Abnegación Para servirle A esos sectores En la elección Primaria De febrero Del 2012 Se constata Eso con claridad También Los sitios Donde ellos Estuvieron Con mayor intensidad Trabajando Su militancia Fue en el distrito Capital Carabobo Mérida No es casual Son exactamente Los mismos estados Donde ahorita Han salido Oirosos Oigamos esto Significa eso Que si bien El gobierno Puede tener Muchas más alcaldías Al final Son alcaldías Pequeñas Alcaldías Rurales Alcaldías Totalmente Digamos Satélite En cambio Nosotros tenemos Las grandes ciudades Los centros urbanos Importantes Y eso para nosotros Es muy esperanzador Porque significa Que todo lo que es La Venezuela Moderna La Venezuela Urbana La Venezuela Realmente Combativa Pero sin duda alguna Para nosotros Es un triunfo Que la Venezuela Grande Urbana La Venezuela Verdaderamente Moderna Y es una lectura Bien interesante Que tenemos que tener En cuenta Porque nos da Un enclave Muy importante Para avanzar Ahí está Esa es la concepción De la derecha Que la gente Tiene que ver Con claridad Para que se comprenda Cuál es el modelo Conveniente Más allá De toda nuestra propuesta De todo nuestro discurso Hay esta realidad Irrefutable Hay esa expresión De los voceros Más compicuos De esta derecha Ultramontana Que tenemos En nuestro país Tenemos que Aprovechar Esta coyuntura Para resaltar Esas diferencias Profundas Que tenemos Para que la gente Entienda Nuestro pueblo En el barrio En la comunidad En los colectivos Que no se trata De una escogencia Para ver Quien es más ágil Quien es más simpático Quien es más flaquito O no Se trata de un asunto Sumamente complejo Luis Gino Que es la historia De nuestra nación De la patria Y finalmente Me corresponde Decirlo Aquí hay No solo un fracaso De estos sectores Atraviliarios Como digo De la derecha Hay un fracaso De esos Cuestionadores De nuestros candidatos En el plan Ese de la autocrítica Dijeron que Era lo incorrecto Que no era Lo conveniente Candidaturas frívolas Como las denominaron Porque no tenían Compromiso revolucionario Las mejores campañas Que hubo en el país Los mejores logros Que tuvimos Lo tuvimos con Las candidaturas De esos frívolos Que cuestionaron ustedes Desde su óptica Ultra Eh Criticista Como lo estoy Planteando El logro De la campaña De Pérez Pirela En Maracaibo Tiene que ser Reconocido Definitivamente Por toda la revolución El logro De Winston En Baruta Porque no hablamos De triunfo Con la obtención Del trofeo De las joyas De la corona Como las llaman ellos Hablamos del gran logro De ese trabajo Denodado Que nosotros pudimos ver Y un logro Además sustancial Con el saboteo Del que puedo yo Dar fe De mucha gente Ahí Del partido En Baruta Que le hizo caso A esas consejas De los autocriticistas Las campañas Del potro El resto De las campañas De todo eso Que cuestionaron ustedes Demuestra que no tenían La razón Hacemos la pausa Que nos corresponde Y ya volvemos No voy a caer En el juego De Maduro De los porcentajes Ni caernos a coba Como ellos Pretenden caerse a coba Podemos sacar Cuantas lecturas Querramos Así es la política Unos sacarán Sus Análisis Unos harán Sus análisis Nosotros Cada quien hará El que Quiera hacer Para mí Hoy El mensaje Del país Es muy claro Venezuela es un país Dividido Nuestro país No tiene dueños Y los que aquí estamos Que estamos construyendo Una alternativa En el país No descansaremos Hasta unir A Venezuela La unidad Esa Es un valor Es un patrimonio Que hay que mantener Y que Los resultados De hoy Por supuesto Verdad que hay locos Por todos lados No hay Ninguna elección De dueño De Venezuela Y entonces Este sujeto Habla de que La elección Demostró Que Venezuela No tiene dueño Como que si eso Era lo que se estaba Eligiendo La manipulación Que ha hecho La derecha Desde el principio De la revolución Desde antes De la revolución Para tratar De desconocer Este gran avance Que tiene nuestra sociedad La ha centrado En un punto En concreto El tirano Aguirre Que es Para ellos Chávez Y todo lo que representa Chávez es Belzebú Es Satanás Y lo que persigue Ese discurso De que Venezuela Está dividida Es reforzar Esa tesis Que han vendido A través del tiempo De que Chávez Vino a dividirnos En una sociedad Que ha luchado Desde antes De los orígenes De nuestra república Como nación Para tratar Precisamente De alcanzar La justicia Y la igualdad Y han sido Los sectores oligarcas Que representa Caprile Particularmente En este momento De nuestra historia Los que han impedido Que Venezuela Se haya unido La cantidad De guerras De confrontaciones Que tuvimos A través del tiempo Lo constatan así Todas las revoluciones Que tuvimos A través del tiempo Pero Hay algo Que es Oportuno En este momento Para traerlo A colación Ayer se cumplieron 14 años Del triunfo Extraordinario Del pueblo Venezolano En la promulgación El logro La conquista En el referéndum Para la constituyente Que nos propuso El comandante Chávez Pero hoy Se conmemoran 14 años De la desaparición física De un gran actor cómico Como lo fue Jorge Tuero Que falleció Precisamente En el deslave De Vargas Que se estaba Escenificando Se estaba dando El mismo día De esa elección Que Que nos llevó A tener Esta constitución La más avanzada Del mundo Vamos a escuchar Como homenaje A Jorge Tuero Un segmento apenas De uno de sus personajes Más queridos Por nuestro pueblo Ahí lo tenemos Tranquilo Tranquilo No, no, no Por favor Cuente con eso Que yo lo ayudo Yo le mando Esa plata No, no Seguro Seguro No, no No tiene por qué Dame las gracias Si para eso Estamos nosotros Los de nuestra clase Pues Para ayudarnos ¿Qué tal? ¿Qué le parecerá Un banquero intervenido Pidiéndome ayuda financiera Porque Fogade Quedó en la carra plana Señores El gobierno nacional Ha implantado Un control De cambio Con el dólar A 170 bolívares Mucho cuidado Mucho cuidado Que ese control De cambio No vaya a caer En la mano De los pobres Para mantener Sus vicios De comer Vestirse Y pasear Nosotros Los miembros De la confederación De ricos De Venezuela Reclamamos Un cupo justo Y amplio Para nuestras Perentorias necesidades Yo Particularmente Necesito Esos dólares Para mis viajes Semanales A los grandes Centros comerciales De Miami Donde viajo Todos los fines De semana A hacer mercado Porque es que allá Es más fresco Que en los mercados Nativos Por eso Señores de Hacienda Les digo Que esto es De primera necesidad Para nosotros Pedimos dólares Preferenciales Para hacer mercado Basta ya De discriminaciones Clasistas Y recuerde usted De nuevo Doctor Sosa Que los gobiernos Pasan Pero el hambre Queda Si señor Nos dijo Desde siempre Esa derecha Como digo Tramontana Que ellos eran felices Pero no lo sabían En un burdo manejo De uno de los más ingeniosos Parlamentos De Woody Allen En una de sus más maravillosas películas Pero resulta que no era tan maravilloso Todo aquello En el pasado Como lo está diciendo Jorge Tuero ahí Como nos lo está recordando Siendo militante Como fue Toda su vida Leal A la bandera Al escudo De acción democrática Sin embargo Él Asumía su responsabilidad Frente a la sociedad Frente al pueblo Que tanto lo quería Y denunciaba Lo que era Toda esa putrefacción Que nos fue llevando Al colapso Que se expresó El 27 de febrero Del 89 Pero más allá Toda esa idea De que la violencia Se ha generado aquí En el proceso revolucionario Como parte De ese desprecio A los sectores populares Que cuando los pobres Bajaron de los cerros Vinieron a incendiar La ciudad Cargada de violencia Todos los chavistas Empezaron a atacar A la gente decente Como dice María Corina De la sociedad Pero resulta que tampoco era así Vamos a ver este video Donde queda perfectamente claro Como era El hecho violento En la sociedad En 1986 Lo dice Radio Caracas Televisión ¿Será posible borrar Toda esta violencia De la faz de la tierra? Siempre existió la violencia Y creo pues Que eso es Parte de la naturaleza humana Que ahorita Están dadas unas condiciones Que no lo permiten Al contrario Cada vez somos más violentos Lo más agresivo Eso tendrán que pasar Muchos años Para que el ser humano Comprenda que La faz es lo mejor Hay quienes están convencidos De que si es posible Que la violencia Desaparezca De la faz de la tierra Y pudiera pensarse Que se trata de gente Soñadora de imposibles Porque la violencia Es tan antigua y real Como el hombre mismo Y resulta difícil Que deje de existir Entre nosotros Los venezolanos Vivimos con la angustia De sobrevivir a la violencia De nuestras calles Que cada vez más Invade nuestras casas Y nos preocupa saber Que esta violencia Se puede generar Por un pequeño incidente De tránsito Por un simple robo De zapatos O un gato Lo cual ya raya En lo increíble O irracional Pero más lamentable Aún Es ver como la violencia Que se ha desatado Desconoce lazos De amistad E incluso familiares Lo cual está ocurriendo Cada vez Con más frecuencia En nuestro país ¿Qué nos está pasando? La violencia Se nos ha hecho Terriblemente cotidiana Pero si no podemos Ser ajenos A sus consecuencias Tampoco podemos serlo A sus causas Como una manera De evitarla Chávez fue El primer presidente De nuestra historia Que se aferró A la palabra De Cristo Como instrumento Para comunicar La buena nueva De la justicia Y la igualdad social Ese es un logro En la historia política De nuestros pueblos Que nos pone ahorita A la puerta De una nueva realidad Que está siendo asumida Desde los grandes Emporios Del gran poder hegemónico De los sectores oligarcas En el mundo Como por ejemplo La iglesia No es En lo absoluto casual Que el nuevo papa Sea un papa latinoamericano Y que esté tratando A través de un discurso Muy bien calculado De acercarse A esos sectores populares Que estaban Cada día Perdiendo más Por su indiferencia Por la opresión De la iglesia Por su alianza Con los sectores Más chocantes Y repugnantemente Explotadores De nuestra sociedad De los sectores Del gran capital Y Mientras tanto Chávez iba avanzando Con la prédica Que demostraba Que Lo que propuso Cristo Desde siempre No fue en modo alguno Ese modelo Que concibe La cúpula eclesiástica En nuestros pueblos Y en el mundo entero Empezando por el Vaticano Que la prédica de Cristo Era el verdadero socialismo Y de eso Fue acusado Chávez Precisamente Chávez fue la expresión De una propuesta Que nunca hubo En mandatario Venezolano alguno De la búsqueda De la paz A través de la argumentación Con la Biblia En la mano Habiendo dos presidentes Como los hubo En el pasado De extracción Social cristiana Uno de ellos Que repitió En la presidencia Como fue el doctor Rafael Caldera No se recuerda jamás Una sola expresión Como las cientos De miles Que tuvo el comandante Para llamar a la paz A la unión A la concordia Como rasgo fundamental Definitorio De nuestro modelo De justicia y de igualdad El socialismo Del siglo XXI El socialismo bolivariano Nos vamos entonces Con la palabra Del comandante Hasta una nueva emisión Ahí los dejo Con esta reflexión Una vez más Nuestro comandante Cercano al pueblo Como no lo estuvo nunca Ni la iglesia Ni lo estuvo nunca La oligarquía Ni lo estuvo En ningún momento El gran capital Los sectores hegemónicos Que han siempre Excluido al pueblo Invisibilizado al pueblo A sus luchas A sus aspiraciones A sus necesidades El comandante Chávez Siempre colocó por delante Al ser humano Pero lo colocó Con la palabra De Cristo Como fórmula De comunicación En la búsqueda De la paz verdadera Escuchemos al comandante Chávez Hasta una nueva oportunidad Chao La paz La paz Dios mío Danos paz Necesitamos paz Para seguir impulsando Los cambios en Venezuela La justicia Y de esa forma Que haya Cada día Una mayor Un mayor Un mayor nivel De paz Paz plena Paz humana A través de la justicia social Y eso es el socialismo Y por ahí Por cierto Me informaba Elías El vicepresidente De que se están formando De que se están formando ¿Cómo se llama? En los barrios Desde abajo Están surgiendo Comités cristianos de base ¿No? Algo así ¿No? Y eso es muy positivo Yo hago un llamado A que los cristianos Católicos O evangélicos De todas las corrientes Nos organicemos En los barrios Comités cristianos de base Hay una experiencia Muy buena en Brasil ¿Cómo es que se llama En Brasil? ¿Eh? Comunidades eclesiales De base Y que se discuta La teoría cristiana El verdadero Cristo Que no nos sigan Manipulando algunos Con un Cristo Que no es Con una iglesia Católica O evangélica Apoyando La burguesía ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cristo les daría Latigazo? Bienaventurado A los pobres Dijo Mi señor Nuestro señor Porque de ellos Será mi reino El reino de los cielos Pero no es el reino De los cielos Allá más allá Las nubes Es el reino De los cielos Aquí en la tierra El reino de Dios En la tierra Y por eso fue que vino Cristo Y nació En el pesebre Allá donde comen Los animales Entre los pobres De los más pobres Nació Cristo ¿Eh? Y cuando dijo Cuando dijo Cristo Más fácil será Que un camello Entre por el ojo De una aguja A que un rico Entre al reino De los cielos Es claro su mensaje Es con los pobres El compromiso Es con los pobres De la tierra ¿Eh? Con los condenados De muchos años Con los humildes Ese es el compromiso Del verdadero cristiano De nosotros Los verdaderos cristianos Cristo Capitalista Cristo apoyando A los burgueses ¿Cuándo y dónde? Cristo apoyando Al imperio ¿Cuándo y dónde? No El único Cristo Es el que vino aquí Y el que está con nosotros Apoyando a los humildes A los pobres De la tierra Y además Llamando a los ricos A la conciencia Llamando a la unidad De todos A la paz A que podamos convivir A que podamos convivir en paz Y eso es un eje central De nuestro proyecto bolivariano De la espiritualidad bolivariana Como lo dice Leonardo Boff Y un grupo de Teólogos Que han estado escribiendo Nicolás Sobre la espiritualidad bolivariana Hay unos libros nuevos Que están saliendo por ahí Retomando el camino De la teología De la liberación Cristo Y el cristianismo Esa es una doctrina Liberadora Del humano Para la vida Plena En lo espiritual Y en lo material Ese es el camino Del socialismo Desde mi corazón Desde mi espíritu Pido a Dios Y a nuestro Cristo Martirizado Crucificado Y resucitado Y vivo entre nosotros Por la vida de Venezuela De todos los venezolanos De todas las venezolanas Por la paz de Venezuela Por la paz ahora Y la paz para siempre Y por la paz del mundo Y especialmente De estos niños Y estas niñas Que de ellos Es este mundo El mundo futuro Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Muchas gracias Padre ¡Gracias! ¡Gracias!